Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este coloquio que se organiza desde el Departamento de Bienestar Social, desde el punto de información y asesoramiento a la mujer, un punto que lleva trabajando muchos años en el Ayuntamiento de Guardamar y cada año mejora y en los años venideros también tenemos previsto muchas mejoras. Aquí tenemos a dos responsables del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento y yo soy concejal, no soy concejal del área, pero disculpar a mi compañero José María Hernández, que es el concejal de Bienestar Social e Igualdad. Sí que fui en una anterior etapa concejal de Bienestar Social y por eso, como él también tiene que compaginar las labores de concejalía, con su trabajo, pues me pidió el favor de presentarle. Yo, bueno, vine, además siempre que es un tema de bienestar social, como es un área tan bonita y, bueno, y sobre todo el área de mujer es algo tan reivindicativo, creo que es positivo y estoy muy agradecida de que mi compañero me acuda a mí. Bueno, lo que tratamos hoy es, aquí tenemos a María del Mar, María del Mar Galindo, ella es profesora de lingüística en la Universidad de Alicante, doctora por esta universidad, es miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alicante, se ha formado en Género y Feminismos en el Máster en Estudios de Género de la Universidad Jaume I de Castellón. Ha impartido diversas conferencias sobre el lenguaje y mujeres y ha dirigido dos proyectos de investigación sobre este tema. La charla que tenemos hoy aquí, el coloquio del que hoy venimos a escuchar, se trata sobre el habla de hombres y mujeres, tanto en conversaciones del mismo sexo como mixtas. Analiza varios casos prácticos y presenta diversas teorías sobre las causas de estas diferencias y los retos de futuro en la investigación entre lenguaje y género. Bueno, pues como venía y le he comentado también antes a María del Mar, es curioso porque yo me dedico y tengo a lo largo de la semana, pues tengo bastantes reuniones con hombres y mujeres y nunca jamás me había planteado a pensar en las diferencias que yo misma puedo tener en el lenguaje cuando nos dirigimos a hombres o nos dirigimos a otras mujeres. Entonces es bastante interesante, creo que es útil porque si hay términos sexistas y lenguajes sexistas, creo que debemos corregirlos y bueno, yo estoy encantada de escuchar esta conferencia para ponerla en práctica. Y dejo ya a María del Mar todo para ti. Muchas gracias de nuevo, buenas tardes y bueno, espero que os guste. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias a todas y a todos por venir esta tarde, especialmente al Ayuntamiento de Guarnamar, a Bienestar Social, por haber programado esta charla que a mí me encanta y me gustaría que fuera interactiva, me gustaría que participarais, yo os voy a hablar de tú, a todas, que participarais, que preguntarais, que contarais, que discutieramos, porque traemos algunos datos que son bastante interesantes. En la charla de hoy, primero os comentaré brevemente qué tienen que ver las mujeres con la investigación sobre el lenguaje, etc. Y explicaremos cómo es el habla de las mujeres, para que veamos qué es diferente de cómo hablan los hombres. Cómo son las interacciones entre hombres y mujeres, qué pasa en estas conversaciones cuando hombres y mujeres hablan. Analizaremos casos prácticos, como por ejemplo los cumplidos, que veremos que es algo diferente a los piropos y pondremos algunos ejemplos. Pondremos otros ejemplos de situaciones concretas como la consulta del médico, qué pasa si es médico o médica y si el paciente es hombre o mujer, si la comunicación es igual o es diferente. Analizaremos algunos casos de niños y niñas, para ver si hay diferencias o no. Y finalmente hablaremos de algunas causas y teorías. Aunque parezcan mucho, no os preocupéis que yo lo intentaré hacer de una manera muy amena, participando y contando ejemplos muy claros. Finalmente haremos algunos retos de futuro de qué cosas se pueden investigar en este sentido. Bueno, pues vamos a empezar entonces preguntando. ¿Creéis que hombres y mujeres hablan igual? ¿Hablamos igual? ¿Hablan igual nuestros hijos que nuestras hijas? No. Ni con nosotros, ni entre ellos, ¿verdad? ¿Hay una forma de hablar, digamos, femenina? Sí. ¿Sí? Veremos que sí. Si la hay, ¿en qué consiste? ¿Sí? Pensad, por ejemplo, cuando, supongo que muchas sois madres, cuando habláis por teléfono con vuestros hijos y la conversación que el hijo tiene con la madre, es la misma que la que el hijo tiene con el padre, por teléfono, en la comida, en general. Nosotras tenemos una manera de relacionarnos y de hablar, y entre nosotras igual, que luego tenemos esa fama de que hablamos mucho. Ya veremos ahora. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué hablamos de manera diferente hombres y mujeres? ¿Es una cuestión simplemente biológica, de bueno, porque somos diferentes, tenemos un cerebro diferente, un cuerpo diferente, o es una cuestión cultural? ¿Nos educan de manera diferente, nos hablan de manera diferente y eso hace que tengamos un lenguaje diferente? Pues todo esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a empezar explicando el papel de las mujeres en la investigación lingüística. Porque esto es muy interesante, ha pasado en muchos ámbitos, cuando se empezaba a investigar, se partía de la idea de que no había diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, cuando analizaban el lenguaje, para ver cómo hablábamos, el vocabulario, etc., siempre analizaban a los hombres. Nadie se planteaba que hombres y mujeres podían hablar de una manera diferente. Digo que esto pasa en otros ámbitos, también en la medicina. Muchos años se han investigado enfermedades pensando que afectaban igual a hombres y a mujeres. Por ejemplo, si os digo cuáles son las causas de un infarto, o sea, los síntomas de infarto, todas estaréis pensando, un dolor fuerte en el pecho, que se extiende al brazo, tal... Pero es que a las mujeres el infarto no les da un dolor tan fuerte en el pecho, el dolor empieza más abajo, como en la barriga. Y eso las mujeres en general no lo sabemos. Estamos tan acostumbrados a ver, no solo la medicina, sino el mundo en general, desde la perspectiva masculina, que no nos damos cuenta de que nosotras tenemos síntomas diferentes y enfermedades diferentes. Con el lenguaje pasa igual. Al principio se investigaba pensando que todos hablaban igual y en general trabajaban únicamente con hombres, hasta que se dieron cuenta de que nosotras hablamos de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, en el año 1975, esta señora americana, Robin Lakoff, publicó un libro que fue el que inició estos estudios sobre el lenguaje, que se llamaba El lenguaje y el lugar de las mujeres, y analizaba cómo nosotras nos comunicamos de una manera diferente. Os pondré ejemplos muy básicos. Por ejemplo, nosotras decimos, hoy me voy a la pelu, me voy a la peluquería. Los hombres no dicen, hoy me voy a la peluquería. Los hombres dicen, hoy me voy a cortarme el pelo, hoy voy al barbero, hoy voy a raparme, a pelarme, pero los hombres no dicen, me voy a la peluquería. ¿Verdad? Lo decimos nosotras. O por ejemplo, a la hora de iniciar una conversación, una mujer en general abre una conversación con una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el día? Lo que sea. Los hombres no empiezan las conversaciones con una pregunta. En general suelen abrir las conversaciones con una afirmación. O vaya valor hace hoy, por ejemplo. ¿No? Todo esto luego fijaros y acordaros a ver si es verdad. Pero son diferencias muy básicas, en general no reparamos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con mis tíos o con mis tías, especialmente mi tía, es una pregunta detrás de otra. Nosotras somos muy preguntonas. ¿Y qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y hace frío? ¿Y qué has comido? ¿Y te has puesto la ropa no sé qué? ¿Y a dónde vas? Y es todo un interrogatorio absoluto. Mi tío es, ¿estás bien, no? Sí. Pues ya está. Pa, pa, algo más. Bueno, pues, en el año 1975 empieza esta mujer, Robin Lay, conviene España. Tenemos estos estudios de Pilar García Mutón. Tiene varios libros, pero uno de ellos, el más famoso, es este que se llama Así hablan las mujeres. Curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje. Y ahí empiezan a explicar una serie de características de cómo hablan las mujeres en comparación con los hombres. Esta investigadora de Estados Unidos, Deborah Tannen, es la que más ha trabajado estas cuestiones y tiene unos libros fantásticos de cómo hablan las madres con los hijos, las hermanas entre ellas, las mejores amigas. Y además a los libros les pone unos títulos fantásticos. Uno de los libros de cómo hablan las madres con las hijas se llama Pero hija, ¿te vas a poner eso? ¿Vas a salir así a la calle? Sí, es muy gracioso. Ella lo que dice es que hay distintas diferencias en el lenguaje de hombres y mujeres. Y dice que, por ejemplo, los hombres, cuando hablan, en general lo hacen para marcar su estatus, para reafirmar que tienen razón, que ellos tienen la palabra y es muy importante lo que van a decir y tienen que expresar lo que ellos piensan. Mientras que nosotras, en general, cuando hablamos, lo hacemos buscando el consenso entre todas, apoyarnos las unas a las otras, ¿sí? Normalmente, si sabemos que una tiene un problema, vamos a preguntarle por ese problema, le contamos una experiencia nuestra para que ella se sienta comprendida, ¿sí? Los hombres, en general, no se cuentan entre ellos los problemas, ¿no? Tienen conversaciones de otro tipo. Los hombres, en general, cuando se encuentran en un problema, siempre van a buscar una solución, a darte consejo y a decirte lo que tienes que hacer. Mientras que a nosotras, a veces, eso no nos vale. Lo que queremos es que nos escuchen, que nos entiendan, que nos comprendan, pero cuando contamos un problema no lo hacemos para que nadie nos dé una solución, simplemente porque necesitamos contarlo y sentir esa empatía, esa red que tejemos con las mujeres, ¿sí? Entonces, eso, desde el punto de vista masculino, a veces cuesta un poco de entender, ¿no? Que tú cuentas un problema sin esperar la solución, lo único que quieres es contarlo y que te escuches. También se dice que los hombres, cuando hablan, lo hacen para transmitir información y nosotras transmitimos muy bien la carga emocional. Y algunos se exageran un poco diciendo que los hombres, cuando hablan, es un 90% de información y un 10% de sentimientos y que nosotras es la proporción invertida, que nosotras es un 90% de sentimientos y un 10% de información. Estos son algunos tópicos, desde luego, pero son tendencias generales. Y hasta tal punto es importante para nosotras, cuando hablamos empatizar con la otra persona, que siempre se dice que cuando una amiga le cuenta un problema a otra, si tú le miras las caras a ellas, no sabes cuál de las dos tiene el problema, porque las dos tienen la misma cara de preocupación, es nuestra manera de empatizar, ¿sí? ¿Qué más? También dicen que los hombres son más directos cuando hablan, que si quieren algo lo piden o te dan una orden, y nosotras son más indirectas, más de sugerir, proponer, ¿sí? Pues no hay que sacar la basura, ¿sí? Y no dices, oye tú, nanizo, saca la basura, ¿no? Nosotras somos más de dejar caer las cosas, ¿sí? Más o menos os identificáis con esto, con algunas cosas. También dicen que a los hombres cuando hablan no les importa que haya un conflicto, y ellos pueden discutir, a mí esto me sorprende mucho, discutir muy fervorosamente y luego se van tan amigos, mientras que nosotras huimos la discusión, el conflicto, y tendremos a buscar pues esa sororidad, es la palabra, ¿no? Esa, tejer esa red de relaciones entre las mujeres, ese apoyo, esa comprensión, ¿sí? Y en general las mujeres son las pacificadoras en casa, la que tapan cuando algo va mal, la que intenta que se solucione ese conflicto que hay, pues a lo mejor entre dos hermanos, o entre el padre y el hijo, o entre quien sea, ¿sí? Porque para nosotras es muy importante ese bienestar. Finalmente, los hombres suelen hablar, dicen que los hombres hablan más de cosas y nosotras más de personas y de relaciones, ¿sí? Y además hay diferencias incluso físicas. Las mujeres cuando hablamos entre nosotras nos ponemos muy cerca, estamos muy cerca unas de las otras cuando hablamos, mientras que los hombres entre ellos respetan más el espacio, ellos no hablan tan cerca como nosotras, que sí que tendremos a estar mucho más juntas, ¿sí? Luego os fijáis. Entonces, a partir de estas diferencias, ¿qué características tiene el habla de las mujeres? ¿Cómo hablamos nosotras? Bueno, siempre se ha dicho que primero, para empezar, pronunciamos mucho mejor que ellos. A nosotras se nos entiende mejor cuando hablamos. Y esto se ve especialmente en los niños, desde muy pequeños, ellas pronuncian mucho mejor que ellos, que los chicos, ¿sí? También utilizamos más formas de prestigio, es decir, hablamos mejor. Intentamos no decir palabrotas, no decir tacos. Eso no quiere decir que las mujeres no puedan decir tacos, claro que los dicen. Pero si os fijáis, muchas de ellas cuando van a decir una palabrota dicen, con perdón. Pues es que esto, con perdón, y pedimos perdón por decir una palabrota, los hombres normalmente no piden perdón por decirla, ¿sí? Nosotras tendemos a hablar mejor. Y para nosotras es más importante hablar mejor. Después veremos algunas causas. Somos más expresivas. Y esto se nota mucho en el tono de la voz. Pensad, por ejemplo, cuando hablamos con un niño. Toda esa curva entonativa que hacemos de, ¡ay, mi chiquitín! ¡ay, cariño mío! ¿Y cómo estás, mi cielo? ¡Mi amor! ¡Mi corazón! ¿Sí? Los hombres en general no hablan de una manera tan expresiva de, ¡ay, cariño mío! ¡Mi cielo! ¡Mi amor! ¡Mi corazón! ¿Sí? Utilizamos muchos más diminutivos. ¿Cómo están en chiquitín? Lo que sea. Y si no, fijaos, cuando vais a comprar la ropa, a mí una dependienta me decía, ¿y qué tallita te saco? Y yo decía, lo mío, tallita, tallita, no es. Pero en general hablamos con muchos diminutivos. Y las bragas no son las bragas, son las braguitas. Porque braga se ve que no suena bien. ¿Sí? Siempre con estos diminutivos. Somos más expresivos. También utilizamos intensificadores, adjetivos como divino, mono, fantástico, maravilloso. ¿Sí? En mayor medida que ellos. En general, cuando hablamos somos más cariñosas. ¿Sí? Decimos más, pues eso, cariño, mi vida, mi amor, mi cielo, mi corazón. ¿Sí? En mayor medida que ellos. Más que ellos. También utilizamos muchos eufemismos. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que nos suenan bien, las evitamos. ¿Sí? Palabras que tienen que ver, por ejemplo, con ir al baño, a nuestras necesidades. Nosotras, por decirlo más finamente, no somos tan brutas hablando como ellos. ¿Sí? Tendemos a suavizarnos las cosas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regla. También somos... ¿Sí? El otro día vi en una serie que hablaban de que una niña iba a tener la regla ya y decían, es que pronto se va a poner enferma. Y yo me quedé como que enferma, pero si tener la regla no es estar enferma. Pero es eso de utilizar palabras eufemísticas. Muy curioso. Sí. Y luego también a veces utilizamos marcas como si fuéramos un poco inseguras. Siempre estamos preguntando, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? ¿Estás de acuerdo? ¿Te das cuenta? Somos muy de buscar la aprobación del interlocutor. ¿Sí? Y tendemos a suavizar... Sí, sí. Lo que decimos... Siempre decimos cosas como un poco de... Un poquito... ¿Sí? Otras siempre suavizando. Además, esto hay estudios que se ha demostrado. Tenemos un vocabulario mejor. Esto suena muy tópico, pero es así. En cocina, en moda, decoración, colores... Nosotras distinguimos más colores. ¿Sí? A mí lo que me sorprende es que un color que nunca hayamos oído... Te dicen el nombre y te lo sabes, te lo puedes imaginar a las mujeres, ¿no? Yo una vez oí un color que era rosa cupcake. Rosa cupcake. Ya que os lo imagináis. Basté, suavecito, ¿verdad? Aunque nunca lo hubierais oído. ¿Sí? O cuando dicen verde de los años 60. Color verde de los años 60. ¿No os lo imagináis así un verde apagado? Pues ese tipo de comentarios es muy de las mujeres. ¿Sí? Aquí traía una piñeta de Maitlena. Esta es argentina. Dice, las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles. ¿Viste? En cambio, que los hombres nunca sabés. ¿Vos, por ejemplo, cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Dice, cuando grita amor. Bueno, poco tópico. En general, como os decía, somos más corteses, más educadas, más solidarias. Y en las familias esto se ve porque siempre es la madre la que dice, oye, es el cumpleaños de tu primo, llámalo. Sí, acuérdate de irritar a tu hermano porque no sé qué. Pregúntale a tu anita que la han operado, tal. Y estás siempre pendientes. Y eso se manifiesta en nuestro lenguaje. Como os decía, también somos más indirectas. ¿Sí? Más que ellos. A mí, como comentaba, utilizamos expresiones como más para suavizar. Una mujer no dice, pues yo pienso esto, esto y esto, sino, bueno, pues en mi opinión, pues yo creo, no tengo por qué estar de acuerdo, pero yo opino. ¿Sí? Siempre un poco rebajándonos. Y siempre además muy pendientes de la otra persona. ¿Sí? Siempre buscando los puntos en común que tengamos. Con los demás. Bueno. ¿Qué pasa entonces en las conversaciones? Esto es muy interesante. Analizando las conversaciones entre mujeres y entre hombres. ¿Sí? ¿Quién creéis que ocupa más tiempo los turnos de palabra y se resisten más a cederlos a la otra persona? ¿Los hombres o las mujeres? En conversaciones entre hombres y mujeres, ¿quién habla más? Más tiempo. ¿Quiénes interrumpen más? ¿Quiénes imponen los temas de conversación a los demás? La respuesta es la misma a las tres preguntas. ¿Los hombres? Porque esto, todo lo que estoy explicando no me lo invento. Todo esto viene en estudios de lingüística, etc. Los hombres, ¿por qué? Porque en otras somos muy solidarias. Siempre. Y si ellos quieren hablar de un tema, vamos a escucharles. ¿Sí? Y ellos los interrumpen más, y veremos después, por una cuestión de estatus. En general, los hombres interrumpen mucho más a las mujeres cuando hablan. Nosotras, cuando hablamos, no es que nos interrumpamos, es que tendemos a hablar todas juntas, todas a la vez, y una mujer empieza las frases y la otra la termina. Esto es muy femenino. ¿Sí? Mientras que los hombres tienden a respetar más los turnos de palabra. Habla uno y los demás se callan, y luego habla otro. Pero a nosotras nos interrumpen más. ¿Sí? De hecho, cuando fueron en Estados Unidos las elecciones, ¿sabéis que hubo unos discursos de Donald Trump y de Hillary Clinton? Pues, los periodistas contaron las veces que interrumpía a quién a quién. Y Donald Trump interrumpió a Hillary Clinton 29 veces, y Hillary Clinton interrumpió a Donald Trump 9 veces. Fíjate. Sí. En mucho más a él. Y en general, en conversaciones mixtas, los hombres hablan más tiempo, toman los turnos de palabra e imponen los temas. También hay una idea de fondo, luego veremos las causas, que es que, en general pensamos que los hombres hablan menos que nosotras. Por tanto, cuando un hombre saca un tema, siempre, y por nuestra solidaridad, le dejamos a él que hable. Esto, por lo tanto, nos va a contar algo que bien. Porque para nosotros también es un signo de interés el establecer una conversación. ¿Sí? Tiene más sentido. Bueno, Jesús. En general, nosotras hablamos en grupitos pequeños. ¿Sí? De varias mujeres. En corro. Esto se ve mucho en los colegios, por ejemplo. Y tenemos un habla de tipo íntimo. En general, las mujeres sabemos muy bien lo que les pasa a nuestras amigas, a nuestras compañeras, los problemas personales, la relación que tienen con la familia, si tienen alguna cosa en casa. ¿Sí? Suelemos hablar de cosas muy personales, ¿sí? Mientras que los hombres no suelen tener ese tipo de conversaciones. Nosotras usamos un montón de preguntas y no pasa nada. Por eso, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué es bueno en las empresas que haya muchas mujeres y no tantos hombres? Entre otras cosas porque somos muy preguntonas y porque si alguien dice que va a hacer no sé qué obra y se va a gastar no sé cuántos dineros, nosotros estamos ahí preguntando, ¿y esto cómo se va a hacer? Y de dónde se va a pagar y cuánto tiempo van a tardar y si no está el dinero de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a qué se va a destinar lo otro? Y eso hace que las cosas sean mejor porque nosotros podemos anticiparnos a unos problemas y vamos a estar preguntando. Luego, en general, mostramos mucho interés por lo que nos dicen los demás. Y en general, estamos diciendo todo el rato, ¿sí? Ajá, 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 ajá. Diciendo que sí, preguntando, sí, de verdad, no me digas, qué fuerte, madre mía. Tendemos a seleccionar conjuntamente los temas, es decir, las mujeres suelen ir pactando los temas de los que hablan, mientras que los hombres suelen imponerlo, es decir, si a un hombre le interesa hablar de un tema, él va a hablar de ese tema. Y a nosotras no nos importa callarnos y no hablar de lo que queríamos hablar, simplemente por mantener la paz, la calma, etc. Y, como os decía, tendemos a construir las conversaciones conjuntamente, de modo que una empieza una frase y la otra la termina y no pasa nada. Porque nosotras interpretamos eso como un interés de la persona con la que estamos hablando. Si tú estás hablando y la otra persona te va terminando las frases, te das cuenta de que está entendiendo lo que tú le quieres decir y que tiene mucho interés. Mientras que eso probablemente un hombre no se lo tomaría bien. Y además tendemos a centrarnos en las cosas que tenemos en común y huimos del conflicto, en general. Eso no quiere decir que a veces no podamos discutir, claro que podemos discutir, pero en general, este es el tipo de cosas de los que nuestra manera de hablar, de relacionarnos. Yo estoy pasando, por ejemplo, ahora con mi vecina. Yo me sé la vida de mi vecina, pero vamos, de pe a pa, la relación con sus padres, con sus hermanos, con sus hijas, con el marido, con las compañías de trabajo, hablamos de todo. ¿Sí? Mi marido no sabe nada de la vida de mi vecina y estamos puerta con puerta. A veces le digo, ¿cómo sabes eso? Pues cosas de las que hablamos, ¿no? Y es nuestra manera de relacionarnos. Yo sé que puedo ir a casa de mi vecina para lo que necesite. Porque esa relación tan buena que tengo con ella se ha construido a base de hablar, a base de preguntar, de interesarme por su vida, por sus problemas, de yo también contar. Es nuestra manera de relacionarnos entre nosotras. Bueno, vamos a ejemplos concretos. El de los cumplidos. Yo os decía que no tenemos que confundir los cumplidos con los piropos. Los piropos tenemos muy claro que en general son esas manifestaciones espontáneas que ocurren por la calle, en general, de hombres hacia las mujeres. ¿Sí? Siendo el caso estereotipo el del obrero, de la construcción, que me pasa a una chica y le grita cualquier cosa. Pero no vamos a hablar de ese, de los piropos. Vamos a hablar de los cumplidos. De lo típico de, ay chica, qué guapa estás, estás corta el pelo. Uy, qué vestido más chulo llevas. Y ese bolso, ¿dónde te lo has comprado? Me encanta. ¿Sí? Vamos a analizar ese caso. El de los cumplidos. Y es una estrategia de cortesía positiva. Es decir, dices eso a alguien como una cosa positiva, de alguien con quien tienes una buena relación, etc. Es un acto de habla muy extendido en el sentido de que esto lo decimos todos los días. Todos los días tenemos comentarios de la ropa, del pelo, del aspecto, de lo que sea. ¿Sí? Porque además refuerzan mucho los vínculos entre las personas. Es decir, si yo llego mañana a mi trabajo y me he cortado el pelo o me lo he cambiado de color y mi compañera no me dice nada, voy a interpretar una falta de interés, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. ¿Quién pensáis que dice más cumplidos? ¿Los hombres o las mujeres? Más. Exactamente. Claramente las mujeres. En un índice de muy, muy alto, nosotras entre nosotras. Es un acto de habla básico. Muchísimas veces las mujeres se saludan haciéndose cumplidos. Si es alguien que hace mucho tiempo que no vemos, normalmente hacemos un comentario del aspecto. ¿Sí? Chica, ¿qué bien te veo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues si estás igual. ¿Sí? O a gente de nuestra familia, uy, qué guapa vienes hoy, mira la niña lo que lleva tal. ¿Sí? Mucho más que los hombres, ¿no? Nos imaginamos los hombres saludándose como, uy, qué pantalones más monos llevas, ¿verdad? Me encanta. Es una estrategia típicamente femenina. Es una manera de hablar muy nuestra. ¿Sí? Utilizamos nombres como, ay, cielo, cariño, mi vida, mi corazón. Qué mono es esto. Qué bonita vas, qué lo que sea. ¿Sí? Y además solemos hacer más preguntas. ¿Y dónde te lo has comprado? ¿Y cuánto te ha costado? ¿Y desde cuándo lo tienes? ¿Sí? Somos muy expresivas. Pensad, por ejemplo, cuando conocemos por primera vez a un bebé. Imaginad, una amiga, una hija ha tenido un bebé. Y vemos al bebé la primera vez. No podemos utilizar un tono así como muy neutro de, ah, sí, ajá. ¿No? Es casi obligatorio hacer un cumplido al bebé. ¿No? Ay, qué guapo que es el niño. Mira, ¿a quién se parece? Tal. ¿Sí? Aunque el niño sea muy feo. Yo, cuando es muy feo, siempre digo, ay, qué chiquitín. ¿No? Para no meter la pata. ¿Sí? Pero normalmente tenemos un tono de la voz como muy expresivo. Ay, fíjate, mira. Ay, qué bonito. ¿Sí? A veces incluso hablamos así hasta a los perros. ¿No? A las mascotas. Les hablamos así con una manera muy expresiva. ¿Cómo reaccionamos ante los cumplidos? Cuando nos dicen un cumplido, ¿qué hacemos? Nosotras. ¿Eh? Muchas veces, claro, devolver nuestro cumplido. Le quitamos a veces un poco de importancia. No, pero si tal, ¿no? ¿Qué guapagas? Bueno, si es del verano pasado. ¿Sí? Se ha traído algunos ejemplos. ¿Qué guapa vienes hoy, Clara? Uy, pues no sabía qué ponerme. ¿Qué bolso tan mono? Chicas, si es de las rebajas. ¿Sí? Normalmente ponemos y hacemos, pues eso. Le quitamos un poco de importancia. ¿Qué guapa estás? Bueno, pues como todos los días. ¿Sí? En el caso de los hombres, ¿cómo reacciona un hombre ante un cumplido? Normalmente somos nosotras las que hacemos los cumplidos a ellos. ¿Pero ellos en general los rebajan? ¿No? No, en general no los rebajan. Muchas veces lo reafirman, ¿sí? O lo convierten en otro tema de conversación, ¿no? Como hacen ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿ese cochazo del aparcamiento es tuyo? Entendiendo esto como un cumplido. 5 kilos y medio, 200 caballos. ¿Y es seguro? Ni te cuento. Tiene no sé qué. ¿No? No dicen, ¡ay, qué va! Pues si tampoco es un coche tan bueno. O fijaos en este otro ejemplo. ¿Qué guapa estás hoy? Respuesta, ¡en la percha! ¿Sí? ¿Verdad? Uno me dirá, ¡en la percha! Si es que yo, con lo que me ponga, estoy guapo. ¿Sí? Nosotras normalmente no tendemos a reaccionar. Bueno, esto respecto a los cumplidos. Un ejemplo de caso de comunicación. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa en la consulta del médico? Este caso me encanta. Muy interesante. ¿Tengo que lo siguiente? ¿Todo te viene a querer? Sí. ¿El doctor no se hizo? Bueno, los datos que os voy a presentar son de un estudio que hizo el servicio Andaluz de Salud en Granada. ¿Sí? Y entonces lo que hicieron fue grabar las consultas de médicos y médicas con pacientes que eran hombres y mujeres. ¿Sí? En general, ¿qué consultas pensáis que duraban más tiempo? ¿Las de los médicos o las de las médicas? ¿De tiempo de estar con el paciente, hablando, preguntando, haciendo pruebas? Las consultas de las médicas y médicas. Las médicas. Las consultas de las mujeres médicas duraban más tiempo que las de los médicos. ¿Ya? Tenemos ahí un factor objetivo. Esto ya da que pensar. Luego, otra de las cosas que vieron es que los médicos daban una información, digamos, más técnica de la enfermedad, del diagnóstico, y las médicas explicaban más bien las causas, cómo iba a afectar a la familia, cómo tener un estilo de vida que pudiera minimizar los efectos de la enfermedad, etc. Entonces, la manera de comunicarse con el paciente era ciertamente diferente. Y lo curioso es que luego los pacientes, cuando evaluaban la atención que habían recibido, decían que los médicos eran muy profesionales y que las médicas eran muy humanas. O sea, que ellas no son profesionales, ¿no? Otras es que somos más humanas, ¿sí? A la hora de interrumpir, cuando hablaba el médico o la médica, ¿a quién pensáis que interrumpían más? ¿A ellos o a ellas? A las médicas. Los pacientes en general, independientemente de si eran hombres o mujeres, interrumpían más a las médicas al hablar, porque sentían que podían tener más confianza con una médica que con un médico. ¿Fueran ellos hombres o mujeres? ¿Sí? ¿Tanéis esta experiencia? Sí. ¿También? De que parece que si te atiende una mujer es más cercano, te atiendes más... Curioso esto, ¿no? Yo desde que leí este estudio me he cambiado y pedí tener una médica, una mujer, en serio. Pero me da rabia el comentario de es que ellos son más profesionales. Pero si nos atienden más tiempo y tenemos más confianza para hacer preguntas y nos dicen cómo nos va a afectar la enfermedad de otra manera, ¿no será eso? ¿Qué sea también profesional? Exacto. Una pregunta. Sí. ¿No ha habido un estudio a lo largo de los años sobre si ha habido un cambio? ¿No ha habido un estudio? ¿El estudio es de una etapa determinada? Sí, de una etapa determinada. Sería muy interesante eso, ver si ha habido una evolución, no solo de médicos y médicas, sino también la manera de relacionarse a los pacientes con ellos. Claro. Y esto se hizo en Andalucía, habría que ver en otras comunidades y en otros sitios. Exacto. Sí. Yo os ponía aquí. Ellas dan más información al paciente que los colegas varones. Realizan más manifestaciones de empatía respecto al enfermo y sus intervenciones están más orientadas a construir una relación con cada paciente. Por supuesto, todo lo que cuento son tendencias generales. Eso no quiere decir que no haya excepciones para todo, que no haya médicas que sean más secas que una aspargueña y médicos que sean mucho más cercanos, con un trato mucho mejor, por supuesto. Estos son simplemente resultados generales. ¿Sí? Los y las pacientes hablan más con las médicas que con los médicos. O sea, a tal punto que a veces incluso nos da vergüenza preguntarle cosas al médico. ¿Sí? Si nos ha dicho algo y no lo hemos entendido, nos da vergüenza preguntárselo. A veces. ¿Sí? Independientemente del sexo de los pacientes, interrumpían más a las médicas por esta sensación de que se percibían más cercanas. Eso. ¿Quién habla más? ¿Los hombres o las mujeres? Es otra de las preguntas que siempre surge a la hora de hablar del lenguaje. ¿Hombres? 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 ¿Mujeres? Yo he visto, aquí no tengo una respuesta unánime, porque he leído estudios de todo, que dicen que, por el número de palabras, que hablamos igual. Estudios que dicen que los hombres hablan más en la calle y en el trabajo que en casa, y las mujeres hablan más en casa que en la calle y en el trabajo. Hay un poco de todo. Entonces, no tengo ninguna respuesta contundente, pero sí que voy a encontrar una viñeta de Mafalda que me parecía muy graciosa. Es Felipe, se encuentra a Susanita, y le dice, salud, Susanita, ¿qué contás de bueno? Y entonces ella empieza a hablar. Me alegra tu pregunta, porque justamente hoy me siento autobiográfica. Ya desde mi más tierna infancia, demostré mi carácter. Tendría yo cosa de año y medio, cuando cierta mañana que me encontraban en otros países, en el campo humano, de que hablamos mucho. Sí que tenemos nosotras la fama, de que hablamos más que ellos. Pero ya os digo, no hay estudios que lo demuestren. A veces se especifica por ámbitos de ellos más en el trabajo, nosotras más en casa, por razones históricas, pero sí que tenemos la fama, no sólo de que hablamos más, sino que en general tendemos a buscar temas de conversación más íntimos, de sentimientos, relaciones, problemas personales, mientras que ellos se dicen que hablan más de deportes, de música, de coches, de cosas más físicas. Y en otras más, pues eso, en qué punto de la relación estamos, o lo que sé, y que somos, si somos novios o no somos novios, ¿no? En fin, pruebas aparte. Eso. Os decía, hay estudios para todo. Las mujeres no hablan más que los hombres, son estudios de la Universidad de Arizona, tal, pero de estos he encontrado muchos. Entonces, depende a quién estudies, evidentemente te saldrán unos resultados, u otros. Vamos a hablar entonces, un poco también de los niños, es decir, ¿desde cuándo encontramos estas diferencias? ¿Es una cuestión que ya se ve desde pequeño, o conforme vamos creciendo, nos vamos separando, en la forma de hablar? Esto es muy interesante, sobre todo por las teorías que se han propuesto. Se dice, por ejemplo, que niños y niñas desarrollan un lenguaje diferente, porque los juegos, ¿qué hacen? Son diferentes. Entonces, que los niños tienden a jugar a juegos que implican casi comunicarte con una palabra. ¡Corre! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Chuta! ¡Gol! Mientras que nosotras, que si jugamos estereotípicamente con muñecas, cocinitas, o lo que sea, tenemos un discurso más elaborado de hablar con un bebé o con otra, etc. Son tópicos. También, por ejemplo, se ha estudiado en el habla de niños y niñas, cómo le hablan padres y madres a niños y niñas, que eso también es muy interesante. Y lo que se ha detectado es que las madres hablan prácticamente igual con los niños que con las niñas. Una madre puede decir cariño, mi cielo, mi vida y mi corazón, tanto al hijo como a la hija. Pero son los padres los que establecen una diferencia. Y entonces, si el padre tiene un niño, pues este es mi tigre, mi campeón, mi machote, mi tal, y si es una niña, pues es mi princesa, mi niña, etc. Entonces, parece que son los padres, ellos y no ellas, los que marcan una diferencia. Lo que está claro es que nosotros sí que le hablamos de una manera diferente a niños y a niñas. Y experimentos que se han hecho, uno, por ejemplo, en concreto, era un bebé, lo vestían de azul y se lo daban a alguien. Y esa persona reaccionaba ante el bebé. Y luego el mismo bebé vestido de rosa a otra persona. Entonces, cuando te daban el bebé vestido de azul, tú ya interpretabas que era un niño y la gente tendía a levantarlo y decir, ¡eh, mira qué grande, qué machote, qué tal! Mientras que si el bebé era rosa, la ropa, y se interpretaba que era una niña, en general la gente tendía a punarlo, a decir, ¡ay, qué pequeñita! y en general los padres ven más pequeños a los bebés que son niñas y más grandes a los bebés que son niños. Es curioso, ¿verdad? También se habla de la influencia de la televisión en el lenguaje de niños y niñas, porque hay cifras tan impresionantes como que un niño cuando tiene dos, tres años ya ha visto una media de tres mil horas de televisión, que es una burrada. Y en esa televisión en general se ven las relaciones de género muy estereotipadas, ¿no? Ellas siempre de rosas que quieren ser princesas y ser salvadas por un príncipe y ellos mucho más pues agresivos, guerreros, a la aventura, etc. ¿Sí? De hecho, ya habrá bastante crítica a todas las películas Disney, porque siempre es el príncipe el que tiene que salvar a la princesa y nosotras tenemos siempre que estar esperando a que nos salven, etc. Hay bastante crítica. Otra cuestión y con esto quiero cerrar antes de pasar a hablar de las causas, es también cómo nos hablan a las mujeres. No solamente cómo hablamos nosotras, sino en general qué cosas se nos dicen. ¿Sí? Que es muy interesante y en esto se está investigando ahora bastante. Porque, en general, nosotros recibimos una serie de mensajes en la vida muy diferentes a los que reciben los hombres. ¿Sí? Un chico y una chica que salen de casa para salir por la noche, lo que los padres le dicen a ellos y a ellas no es lo mismo. Nosotras es no vayas sola, ten cuidado, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sí? No te metas un lío, no hables con no sé quién, no tal, mientras que ellos acaba, bueno, pasé telemiren. ¿Sí? Y esto es, estar en las sociedades es una cuestión que si no te fijas, no lo ves. Contaban, por ejemplo, unos compañeros que trabajan en un periódico, la manera tan diferente en la que le hablan a los periodistas, sean hombres o mujeres, cuando vienen de cubrir la guerra. Reporteros de guerra que vienen, pues, de Afganistán, de Siria, de Irak, las preguntas y los comentarios que les hacen son diferentes si son hombres o mujeres. Si es un hombre el que ha ido a cubrir la guerra es como ¡Eh, machote, has sobrevivido! ¡Eh, madre mía, en la guerra! Si es una mujer es como ¿no tenías miedo? ¿Y no te pasó nada? ¡Madre mía, es que hice a la guerra! ¿Sí? O sea, si eres hombre eres un machote que has sobrevivido a la guerra y si eres una mujer es que has pasado mucho miedo. ¿Sí? Pues de estos comentarios hay muchos, en función de si eres hombre o mujer, lo que te dicen. He traído un vídeo que ha hecho una chica de un instituto de Albacete que cuenta, ella resume esos mensajes que reciben las chicas desde siempre y que en general también condicionan su manera de pensar y de ver el mundo. Este vídeo a ver si lo podemos oír. A ver si lo podemos oír. Qué niña más bonita, eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá, me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo, es que les gustas. Qué graciosos son los niños levantando las faldas, son cosas de niñas. No se están brutas jugando, pareces un niño. Las niñas mayores no lloran, tienes que ser buena. Las señoritas no gritan, cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ves jugar con los chicos te van a llamar marimacho. Qué bonita eres, las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas sois mal listas y ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte, los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son de niñas. Yudo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, están calladitas. Informática, no prefieren bailar con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no somos nosotros, ten cuidado, no cojas nada de nadie, hay hombres muy malos. ¿Tienen novio ya? ¿No tienen novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta, llaman para que te recoja. ¿Eh? Diré a tus amigos que vengan a recogerte, no vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata, así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? Tienes la regla. Me miras así para ponerme, andas así para ponerme, me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Qué superficial, la belleza está en el interior. Eh, tío, le voy a por la amiga gorda, son más fáciles porque están desempeñadas. Te lo follas a todos, zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Está buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Busca lo que diría más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar. Estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen. Lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan morde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía. No se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? Que llevabas puesto. Algo harías. Joder, no te puedo decir nada. Que te calles, que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías... Te quiero, nena. Por eso te protejo. Te quiero, nena. No me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me... Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes... Este es el vídeo. Es un poco fuerte. Pero ¿verdad que reconocemos algunos de esos mensajes? Y si os fijáis, era el mismo y el contrario. De... Vas a salir así, vas demasiado arreglada. Si no te hagas como... Y no te has arreglado, como vas a ir así, ¿no? Si tienes hijos, porque es muy pronto. Si no tienes hijos, a ver si es muy tarde. Si tienes novio, porque tienes novio. Si no tienes novio, ¿sí? Y en general estamos muchas veces muy condicionadas socialmente. ¿Verdad? El vídeo es fuerte. Ha tenido... Tiene mucha repercusión. Ahora. Bueno, vamos a la parte final. ¿Cuáles son las causas entonces? ¿Por qué hombres y mujeres hablamos de una manera diferente? ¿Es por biología? ¿Por qué somos así distintos? ¿Nuestro cerebro funciona de manera diferente? ¿Biológicamente somos así? ¿Es porque nos han educado así? ¿Si cambia la educación hablaremos de otra manera? ¿Hay muchas preguntas en el aire? Algunas investigaciones sí que dicen que puede haber alguna causa de tipo biológico, de nuestra manera de configurar el cerebro, de relacionarnos al principio, etcétera, ¿no? Y que algunas diferencias en el cerebro pueden traducirse en comportamiento lingüístico, pero evidentemente esta explicación no es válida totalmente. Hay muchos condicionamientos sociales como hemos visto. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que se debe a nuestra predisposición cerebral que nosotras tengamos más conciencia lingüística, es decir, siempre se dice que las niñas hablan antes, hablan mejor. En general, por ejemplo, cuando analizamos textos, las mujeres escriben más. Si uno analiza cartas, por ejemplo, o emails, las mujeres escriben más que los hombres, ¿no? Pero hay otras causas y de aquí viene el subtítulo que tenía la charla, que era la cuestión del poder. Es decir, históricamente quienes han dominado el mundo, quienes han hecho las leyes, quienes han puesto las normas han sido los hombres. Con lo cual, ellos podían tener un lenguaje mucho más directo, ¿sí? Más orientado a ver quién tiene la razón, a tener el poder, ¿sí? Y si pensáis muchas veces entre los hombres es a ver quién hizo la burrada más grande, ¿sí? O quién suelta la carcajada más grande, o si uno interrumpe al otro no le sienta bien. Y eso hace que nosotras, como históricamente no hemos tenido el poder, nuestro lenguaje sea mucho más indirecto, más sutil, más destinada a atender puentes entre nosotras, relaciones para darnos apoyo, etc. ¿sí? La dominación masculina sobre las mujeres servía para explicar cualquier diferencia entre el habla de hombres y mujeres, que mostraba esta dominación, ¿sí? El hecho de que el hombre hable más fuera de casa y nosotras más en casa, por ejemplo, ¿sí? Y en los trabajos sobre turno de palabras se ha visto muy claro cómo los hombres cortan más a las mujeres, se interrumpen más, etc. Y si os fijáis en los coloquios, en las conversaciones en televisión, siempre las mujeres nos interrumpen más cuando hablamos, ¿sí? ¿Qué más? Una cita de Nero Pecker que habla de esta teoría, ¿no? Dice, la feminidad en el uso de la lengua es la manifestación de una forma cultural de negación o mitigación del poder, mientras que la masculinidad es la afirmación del poder, ¿sí? Y si os fijáis, los hombres siempre cuando hablan, en general, hablan como si tuvieran la razón y discuten mucho explicando por qué tienen la razón. Y siempre intentan más imponer su opinión que nosotras. Nosotras podemos aceptar una opinión que no sea la nuestra. Y si la explicamos, lo hacemos de una manera mucho más mitigada. Hay otra teoría que no es la teoría del poder, que es la teoría de la diferencia. Es como, no es una cuestión de quién tiene el poder, es una cuestión de que somos diferentes porque socialmente se nos educa de una manera diferente, ¿no? Hombres y mujeres se desenvuelven socialmente de modos distintos y el proceso de socialización hace que sea como de culturas diferentes, ¿sí? Ya hemos visto que no se nos habla igual, no se nos educa igual a hombres y a mujeres y eso se traduce en nuestra forma de hablar. Exactamente igual que la gente que vive en el sur no habla igual que la gente que vive en el norte porque es como de otra cultura diferente, ¿sí? Pues eso también se manifiesta sea uno hombre o mujer. Es la teoría de la diferencia, ¿sí? Y eso tiene que ver con la corrección, la cortesía, la imagen, la proyección social de quién somos. Sin embargo, esta teoría ha recibido muchas críticas porque lo que dicen es sí, somos diferentes y una de esas diferencias es que los hombres tienen el poder y nosotras no. ¿Sí? Y esto se ve normalmente en cómo tratan a las mujeres que tienen poder. Es decir, siempre que una mujer tiene poder se la percibe muchas veces con características negativas asociadas a la masculinidad. Por ejemplo, si un hombre tiene un carácter fuerte en su partido es un gran líder pero si es una mujer es una marimandona. ¿Sí? Esto por ejemplo le ha pasado a Ada Colau en Barcelona o a Esperanza Aguirre o a a Carmena en a Aurora Carmena en Madrid. ¿Sí? Las mujeres que llegan al poder como tienen que tener cierto carácter dominante etcétera se perciben como menos femeninas como casi más marimachos. ¿No? ¿Os acordáis de la Thatcher en Inglaterra en los años 80? ¿Cómo la llamaban? La llamaba de hierro. La llamaba de hierro. ¿No? Una cosa muy de fuerza. ¿Sí? Entonces tiene que haber alguna relación entre el poder y la masculinidad cuando las mujeres que alcanzan poder se las percibe como con características masculinas y en general negativas. Una mujer que tiene mucho poder aparte de que siempre se desconfía de cómo ha llegado esa mujer ahí. ¿Sí? Si un hombre tiene un buen cargo es que se lo ha ganado y si es una mujer sí. A saber qué ha hecho con quién se ha acostado o lo que sea. ¿Qué más? Eso. La diferencia y la dominación masculina son inseparables. Por eso en las interacciones en las que la mujer tiene el poder sí que se ve un cambio en el lenguaje. Yo he ido a un juicio en el que había una jueza y la manera de hablar de la jueza era siguiendo los patrones típicamente masculinos. Fuerte, cortante, interrumpiendo a quien tuviera que sin que le temblara la voz. Entonces hay una manera de hablar de quien tiene el poder. ¿Sí? Y las personas que tienen alguna responsabilidad, algún cargo, etcétera, cuando tienen que ejercerlo, hablan de una manera diferente. Y eso solo lo he preguntado a gente que está en política. En general, la gente que está en política habla más de lo que hablaba antes y de una manera como con más autoridad. ¿Sí? No sé si lo has percibido tú. Y tienes que hablar de manera diferente a como eres. Yo soy concejal de policía. Entonces, en este ámbito se nota muchísimo. Cuando yo me reúno generalmente son hombres y es cierto cuando hacemos reuniones entre varios pues sí que se nota. Es mucho más tajante. Es cierto que luego yo tengo relación personal porque tengo un águil de policía y tengo una relación de amistad fuera en el ámbito privado. Cambia ese rol pero sí que en reuniones de trabajo es importante. Es importante. Y además marcando tiempos porque si no se van. Entonces hay que hablar como de una manera diferente. Hoy en día además de estas teorías se habla de una teoría constructivista. Es decir, hombres y mujeres por ser hombres y mujeres no venimos ya con esa forma de hablar sino que es en la interacción diaria como nos construimos como hombres y como mujeres. esto quiere decir que podemos cambiar nuestra manera de hablar y ser mucho más directas o más tajantes en función de las circunstancias etcétera y que en función de las personas y otras construimos nuestro propio estilo de comunicarnos. De hecho, a lo largo del tiempo una puede ser al principio más callada y más insegura y luego tener más confianza en sí misma hablar de una manera más directa más fuerte porque estos estilos no vienen dados se van construyendo especialmente en las conversaciones y este ejemplo es muy bueno. Tú no hablas igual de una conversación con amigas que en una reunión en la que tú eres la jefa y el público es masculino donde tienes que ir marcando ¿no? Entonces hoy en día van por ahí los tilos. Dice hombres y mujeres usan los mismos rambos lingüísticos con estrategias comunicativas por ejemplo diferentes. Entonces, interesante ¿no? La identidad social del hablante es la clave. ¿Quién eres tú en esa situación? Si tú tienes poder o no tienes poder si estás hablando de un tema que conoces o no conoces si tienes que pedirle algo a alguien hablas de una manera que es diferente. ¿Sí? Muy importante. Y como os pongo también en el fondo también es una cuestión cultural. ¿Sí? Por ejemplo en algunos países no está bien visto que un hombre hable con una mujer. Entonces directamente es que no se puede dar la interacción solamente puedes hablar si es tu marido o si es tu padre o alguien de tu familia. Cada cultura está marcada de una manera muy diferente. ¿Sí? O sea que al final es un constructo. Y os pongo aquí una cita de Mercedes Benbochea. Es una lingüista además feminista que ha investigado mucho este tema y ella dice el género no es inmutable ni puede entenderse aislado de otros aspectos de nuestra identidad. Por ejemplo la clase social, el estatus, la profesión, el grupo político, incluso nuestra edad condiciona la forma de hablar. Lo que significa ser mujer y ser hombre y hablar como tales cambia de una generación a otra y varía según se pertenezca a uno u otro grupo social, político o religioso. Es decir, una mujer no es únicamente mujer sino además católica, practicante, campesina, abogada en un bufete internacional, médica, intelectual, atea, terrateniente. ¿Sí? Hay muchas capas, ¿no? Por ejemplo se dice que las maestras tienen una forma de hablar pues con muchos más recursos, etcétera, porque están acostumbradas a utilizar la lengua en su trabajo. Más que personas que hacen un trabajo más mecánico. ¿Sí? Entonces esta visión es la que se sigue más ahora en el sentido de que nuestra forma de hablar forma parte de nuestra identidad. Proyectamos quienes somos por nuestra forma de hablar. ¿Sí? Entonces llegamos al final de la charla. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué cosas se está investigando? Por ejemplo ahora en la universidad tenemos un proyecto de investigación que es cómo se construye el humor en hombres y en mujeres. Que es una cosa súper interesante porque en el primer libro que os enseñé de Robin Leico una de las cosas que ella dijo es que las mujeres no teníamos sentido del humor. ¿Qué os parece? ¿El humor? Que no. Que el humor era solamente una cosa de hombres. Que nosotros no teníamos sentido del humor. ¿Igual de su generación ellas no tenían sentido del humor? ¿Cómo no iban a tener sentido del humor? Lo que pasa es que como ocurren tantas cosas se veía el humor simplemente desde la perspectiva masculina. Y como muchas veces los hombres no entendían el humor de las mujeres no se interpretaba que nuestras hiciéramos humor. ¿Sí? Se dice que los hombres tienen sentido del humor si cuentan chistes y nosotras que tenemos sentido del humor si nos reímos. Porque claro nosotros también podemos hacer chistes y nuestro humor es diferente al que hacen ellos. Por ejemplo una estrategia muy utilizada por las mujeres para hacer humor es contar historias personales que te dejan a ti en una situación de indefensión o de desventaja y que lo que busca es la empatía de los demás es como madre mía lo que me pasó el otro día. No os lo vais a imaginar. Me fui de viaje me perdieron la maleta y llegué allí tenía que ir a una charla no tenía ni ropa ni nada. No podéis imaginar lo que nos pasó. ¿Sí? Historias de ese tipo personales que buscan la solidaridad la empatía del resto. Mientras que los hombres para hacer humor recurren por ejemplo a estrategias más agresivas o establecen una especie de competición de a ver quién dice la burrada más grande etcétera. Esto os lo cuento con estudios detrás. Muy interesante. Además uno de los proyectos que tenemos ahora analizamos el humor no solo en hombres y en mujeres sino en niños y en niñas. Y no os podéis imaginar ahí toda la carga de autoestima que hay en el humor de niños y de niñas. En las historias humorísticas de las niñas a las niñas les pasa de todo pero cosas muy malas. Mientras que los niños en las historias humorísticas ellos siempre son los más fuertes los campeones los que ganan que van a un colegio nuevo y saben más que la profesora que llegan a su nueva clase y son los más altos. ¿Sí? Y es increíble cómo se proyecta ahí la autoestima. Una cosa que da bastante que pensar. Aparte de eso cosas interesantes para investigar en el futuro. ¿Cuáles son las funciones del habla masculina y femenina? Es decir ¿Por qué nosotras a veces tenemos que adoptar una forma de habla más masculina si queremos manifestar poder y los hombres para hablar de sentimientos tienen que adoptar muchas veces un estilo más femenino? ¿Sí? Por ejemplo una de las cosas que me dice mi marido es que ha aprendido a llamarle cariño al niño porque yo le llamo cariño. Que el jamás de los jamás es al niño le llamaría cariño. Porque como yo lo hago pues él se ha acostumbrado y que a él le suena bien. Pero ni a él su padre ni a mí el mío jamás de los jamáses los llamar un cariño. ¿Sí? Curioso. ¿Cuáles en realidad son las causas de estas diferencias? Es decir si ahora percibimos que está cambiando la educación ¿eso se manifestará en que los jóvenes hablarán de una manera diferente? ¿O seguiremos reproduciendo patrones masculinos y femeninos pero serán diferentes? Porque está claro que nosotras no hablamos como hablaban nuestras abuelas hablamos de una forma más moderna ¿no? Pero sigue habiendo un discurso femenino distinto al masculino ¿cómo va a evolucionar eso? ¿se puede cambiar? Etcétera. Lo que os comentaba del vídeo ¿cómo se les habla a las mujeres? ¿qué mensajes estamos mandando? ¿Sí? ¿a qué estamos acostumbradas que nos digan? Por ejemplo a las mujeres y a los hombres ¿cómo reaccionan hombres y mujeres ante comportamientos lingüísticos del otro? ¿sí? Esto también es muy interesante ¿cómo se comportan las mujeres en interacción con los hombres? Viceversa en función de las relaciones de quien tiene el poder ¿sí? Hacen falta muchos estudios al respecto Así que nada este es el fin de la charla espero que al menos os haya hecho pensar un poco en cómo les hablamos a los demás cómo nos hablan qué pasa cuando hablamos entre nosotras qué pasa cuando las conversaciones son mixtas etcétera ¿sí? qué pasa incluso cuando vamos al médico cómo nos relacionamos y si tenéis alguna duda alguna pregunta pues podemos hacerla ahora ¿sí? Yo pienso ¿sí? que se ha cambiado mucho a mi manera de ver mi alrededor se ha cambiado mucho la forma de tratarse las mujeres y los hombres quizá que antes había más distancia sí más se guardaba más por ejemplo que pudiera pensar la otra persona decir pero ahora no ahora se discute más se habla más abierto lo mismo mujeres y hombres y bueno hay de todo ¿no? pero que yo pienso que hay más eso diferente diferente para mejor algo más igualitario ¿no? sí afortunadamente pero ¿qué? ¿qué vais a comentar? que se habla diferente pero el resultado de por ejemplo observar si esto la verdad que es como un temple pero por ejemplo vas al banco o algún sitio oficial y hay formularios y te dice coge usted aquí tal tal y a tu hombre igual y si eres mujer normalmente te dice te dan el boli y te dicen se lo relleno yo o si quiere se lo relleno y se baro yo me quedo observando a ver si a este también le dicen esto y al hombre no al hombre le dan el boli y dan por hecho que tiene que saber rellenar ese formulario y entonces es que con nosotras son más amables o es que no que nos hacen más contados sí a mí va a pasar veces eso que dice si quieres o una reclamación o un agradecimiento algo que sea que tú vayas a algún sitio que tienes que rellenar un formulario y te dan el boli y te preguntan y yo ¿qué es lo que he observado yo? yo digo ya no sé si por comodidad decir pues mira vale la pregunta pero eso sí que suele pasar otro estudio que se ha hecho en la Universidad de Alicante era hombres y mujeres yendo al médico con los mismos síntomas ¿qué les dicen y qué les hacen? si son mujeres les dan pastillas si son hombres les hacen más pruebas ¿sí? estudiadísimo ¿tú crees? con los mismos síntomas nosotros nos encasquetan unas pastillas como serrión los que jamen más eso es verdad te dan unas pastillas y se te pasa no, que por ejemplo hay un médico le hablan de una manera y hay mujer y le preguntan mal le interrumpen mal eso me ha pasado nos pasa pero el hecho de que si eres hombre con los mismos síntomas te hagan más pruebas y si eres una mujer te dan unas pastillas hay un estudio de la Universidad de Alicante tenemos un departamento de enfermería y lo hicieron allí yo eso de los formularios sí que porque lo observo voy a ver y digo voy a ver si me trae un herramienta y lo relleno y efectivamente y yo ya está ¿otro beta? yo he sido observado en el tema de la educación por ejemplo cuando hacen una fiesta o los cuentos antiguas bueno yo tengo 50 años pero antiguamente parecía como que los personajes femeninos siempre los hacían niñas pero los personajes masculinos niños ¿no? y el otro día hicieron Dorothy o sea el mago de Evo y allí los niños querían ser niñas se disfrazaron de niña digo me pareció un cambio positivo ¿no? habría que ver de qué edad porque a partir de cierta edad les da más vergüenza sí pero a mí me parece porque es verdad que lo de Superman y de Superman se disfrazan independientemente de que sean chicos o chicas de personajes masculinos o femeninos y chicas también quieren ser personaje masculino ¿no? y eso me gustó porque digo es curioso a lo mejor yo también lo he visto eso lo he visto pero en el pequeño es un cambio positivo pero es un cambio positivo de Dorothy muchos los niños se vistieron y me pareció curioso me gustó porque digo mira cambia también la interpretación porque si soy un chico no puedo desprender con sus rendas con sus rendas es curioso en el colegio todavía hay muchos prejuicios por ejemplo con niños y niñas es que saquen buenas notas la misma nota el niño y la niña si saca buenas notas la niña la niña es que es muy trabajadora si saca buenas notas el niño es que el niño es muy listo muy inteligente nosotras no somos ni inteligentes ni listas nosotras somos trabajadoras y ellos no son trabajadores ellos son listos es un prejuicio yo estoy mucho en la universidad por ejemplo a los profesores y a las profesoras a nosotras nos evalúan de manera diferente si eres un profesor eres divertido eres genial eres un crack y nosotras si pues es una chica maja si un profesor ha sido muy estricto entonces la evaluación es que nos ha hecho dar lo mejor de nosotros si es una profesora es que no nos ha llevado mal todo el curso ha sido demasiado estricta muy marimandona la evaluación que se hace es diferente y eso es muy injusto pero yo pienso que todo esto es muy ingrato entre las mujeres hay mujeres todas juntas que son más machistas que hombres y mujeres las mujeres todas juntas nos podemos hacer mucho daño por eso entre nosotras es importante que rompamos esas dinámicas a veces de criticarnos tanto las primeras nosotras ya no criticar hacer daño porque criticar bueno vos o vestido pues deberíamos ser más solidarias entre nosotras pero yo he visto discusiones entre mujeres y después si he pensado digo madre mía que menos mal que no era yo una de esas y después y después se dan la espalda y se quejan y pues ya no es cosa de mujeres no es exclusiva sí pero es importante que seamos conscientes de de cómo hablamos de las cosas en función de si son ellos o ellas de cómo hablamos entre nosotras etcétera porque eso es importante ¿no? de de corregir si vemos que estamos tratando la situación de una manera diferente sí en función de si se es hombre o mujer sí hay que transmitir en la educación y en el ámbito familiar que las crías pueden hacer lo que quieran con su futuro que pueden ser médicos pilotos o sea que tienen que aprender a que no hay nada difícil o imposible por el hecho de ser mujer y eso tienes que transmitirlo si luego ya veremos pero hay muchos de yo creo que la educación o la responsabilidad doméstica en casa tienes un hijo y un hijo tienes que educarlo para que colaboren igual yo creo que a nivel doméstico en casa en la mitad familiar y luego a nivel educativo una persona que se mantiene con una cría que transmitir con valores que lo que igual pero sobre todo eso que sepan que pueden alcanzar lo que les sea el trabajo yo creo que lo que les quería que dicen tienen que saberlo y vivirlo y yo digo eso pues y más y más y más y luego cuando sale cuando se den más adolescente es complicado pero también es verdad que por eso es importante que tengan modelos ellos por ejemplo ahora una un estudio que ha salido hace poco no sé si lo visteis con niños y niñas que ya desde los 6 años ya ellas tenían la autoestima más baja y entonces les ponían imágenes les hablaban de distintas profesiones pues tienen prestigio astronauta y las niñas ya decían que ellas mismas no podían ser que se imaginaban con mucho éxito en la vida ellas siempre se imaginaban a hombres en esas posiciones nunca a niñas desde los 6 años es muy pronto porque todo está dominado por los hombres llevamos muchos años los primos y dominadas por los hombres no va a ser de la noche a la mañana que ya hemos evolucionado pero quedamos mucho todavía pero también tenemos una responsabilidad nosotras de intentar romper de dar modelos a las niñas una de las cosas que decían en este artículo es que muchas se perciben como que se les dan mal las matemáticas a ellas simplemente porque en casa oyen uy no pregúntale a tu padre que yo las matemáticas no y que muchas niñas se autoconvencen de que no valen para las matemáticas porque es lo que han visto en casa que las niñas para las matemáticas no las matemáticas son de los niños de los papás etc y no por eso es importante que tengamos modelos mujeres de referencia que han hecho cosas importantísimas en nuestro país en la ciencia y tal y no lo sabemos pero si hay políticos y pagamos que salgan con una foto que no quería decir que común pero me da lo mismo que saber por qué sea una mujer y que la rompa y tal y que nadie levante un grito eso es como que los curas no van a los desahucios vamos a ver es que hay unas cosas es que eso se ve en la tele es que eso ya no es nosotras que somos normalitas de pueblo y más o menos no, pero cuando sale de mala tele eso es gente que se supone que nos están representando y que nadie pues eso a mí me parece muy triste ya me da lo mismo la foto de quien sea ya no entro pero que cojan una foto de una mujer y que la descalifiquen de esa forma pues bueno algo falla y después yo a veces me pregunto ¿y este hombre estará su mujer viéndolo en la tele y estará contenta? entonces es que ahí hay mucha cosa que a veces es mejor no pensar en fin que de todas maneras viendo Trump y su señora ya tenemos como el presidente del país más poderoso del mundo y ni siquiera eso ha sido suficiente para que no le votaran fue la opción más elegida entre las mujeres mujeres que tenían poder mujeres blancas es muy complejo es que es el día a día los miedos los diles como se pone es un complejo todo pero hay que pero por eso es importante que tengamos nuestra responsabilidad si vemos situaciones de ese tipo comentarlas hablanlas discutirlas intentar abrir los ojos a la gente para que no lo vean porque es muy complicado mira la la es que ha hablado tu charla que es muy interesante pero no entiendo sin embargo no ha acudido casi se mueren muy pocas y además gente la gente joven no ha acudido que sería la más interesada porque en realidad son ellas las que van a sufrir las que han ser pues no ya no ahora en un tema personal ella y yo hemos trabajado juntas muchos años en un centro de salud y os diríais cumplidos casi todos los números bueno nosotros ya peleábamos pero se ha visto tu enfermería chiquitas que han ido con 16 o 17 ya habéis visto que ha llevado una moradura un bocado o algo de que sabes que es el noviete es una chiquita pobre y has dicho está chiquita ha ido al médico y a lo mejor la madre pues está algo rara que ve algo rara que son chiquitas que son chiquitas y esas no son de nuestra edad son jóvenes y ahora con el tema de las redes sociales y tal es mucho peor para el tema del dominio del control y que se ponen esto porque no ahora lo peor son el whatsapp y las redes sociales porque hay que que van a al que quieren si lo quieren machacar la verdad es que sí eso lo tienen las pobres muy importante sin embargo no está aquí pesas un bocado o algo y tal no estás caído es muy complicado que van a sufrir las consecuencias por eso tenemos que ayudarles a abrir los ojos darles armas para que ellas se empoderen que sean capaces de detectar esas situaciones que sean conscientes es muy complicado muy complicado yo voy a comentar bueno tenemos un hándicard que ya nacemos mujeres y por todo lo que hemos adquirido pues estamos destinadas socialmente a equis trabajos pero también es cierto que gracias a a que hemos ido formando nos vamos ocupando en esfuerzos y llega un momento que podemos estar por encima de hombres tenemos la ventaja de que sí que es cierto de que por socialmente tenemos unas formas de manifestarnos y de comunicarnos pero también estamos obligadas entre comillas a cambiar las formas de comunicación entonces hace que desarrollemos unas herramientas diferentes además de las que ya tenemos entonces como los hombres no están obligados a adaptarse a nada ellos mantienen sus herramientas y nosotras yo creo que podemos tener la capacidad de tener nuestras propias herramientas por el hecho de haber aprendido a comunicarnos como mujeres pero además nos adaptamos a la comunicación también de los hombres creo que eso es positivo que sea una sociedad machista no es positivo evidentemente pero sí creo que hay mujeres que vamos a poder estar hablando en comunicación mucho más preparadas o desarrolladas para desenvolvernos en determinados ámbitos nos podremos mover en ámbitos tanto masculinos como femeninos sin embargo un hombre en un ámbito femenino a lo mejor no tiene esas mismas herramientas vamos a volver a decir algo positivo creo que también se adapta cuando lo necesitan con la cuenta que les trae a veces cuando no está la negrina si tienen necesidad evidentemente lo hacen pero creo que a nosotros se nos exige y a ellos no se les exige eso siempre en que igual está lejos pero en el ejercito de la medicina eso es igual yo creo que llega un momento en que ya no será así de mujer hombre sino que será una relación más igual es una especie de selección natural no sé es como cogeremos lo bueno de todo no sé yo no sé si está llegando así yo creo que sí y el cambio es estar pero hace tanto tiempo que está nominado ese cambio no puede ser de un lado para otro y luego darnos cuenta de que es así porque ahora todo el mundo piensa si yo les pregunto a mis alumnas todas me van a decir yo soy libre vivimos una situación de igualdad pero vienen todas 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 a clase con un pantalón por aquí unos shorts un pantalón que yo les he dicho digo si os obligáramos a venir con uniforme no vendrís tan iguales todas pero unos pantalones cortos que digo si yo vengo así a clase me ponen y ellas dicen me pongo esto porque quiero soy libre de elegir pero cuando van todas iguales ya te planteas por qué todas tienen que ir con esos pantaloncitos cortos a clase a la universidad en mayo que dices bueno es que son los exámenes de julio y hace mucho calor pero pero es que eso no es un equilibrio eso es la corriente de la muda eso está ahí está en el coche sí y que curiosamente es enseñar mucha carne no es ir tapada de arriba o abajo no es no es un vestido como el mío no es enseñar cuanto más porque son igual ahora es que la moda es eso pero es la moda pero porque hacen todas lo mismo no tienen personalidad claro pero que la moda sea enseñada no sea ir tapada que es un poco curioso si tocara tapada pues todas las cosas claro pero como la moda exacto pero las dos son formas de machismo ves tapada para que no te mire nadie ni te vea nadie o ve enseñándolo todo porque yo me tengo que conectar la vista claro y la que no enseña nada esa no la mira ah exacto está tapada o estapada claro pero es que siempre estamos sometidas a esa presión si enseñas mucho porque enseñas mucho si enseñas poco porque enseñas poco es difícil esa presión social no no pues el tema aquí es un tema de la relación cada día sí es complicado yo no lo veo tan fácil no bueno poco a poco esto día a día poco a poco no llegamos a ninguna parte para nosotros pues todo pero se van construyendo cada mañana se van construyendo nuestro granos de harina exacto pues sí pues nada pues si queréis despedimos aquí el coloquio yo muy agradecida de que hayáis venido aunque sean muy pocas lo importante es que luego cada una en su casa en su trabajo vaya poniendo una semillita y bueno y que hayan marchado pues es todo gracias a a la concejalía así que bueno muchas gracias 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 gracias